El Circo del Sol ha adelantado su llegada a España, prevista para este mes de noviembre cuando comenzarán las funciones de su espectáculo Tótem, con una exposición titulada Behind the Scenes. La muestra incluye vestuarios de algunas de las representaciones del circo, así como objetos, imágenes y vídeos que dan cuenta de su historia y de su visión del mundo circense, su proceso creativo y de la vida de los artistas que participan en él. Entonces es un poco como abrir la cajita de magia como los creadores hacen para crear estos espectáculos que vemos en el escenario. Se trata de una muestra inédita que, según ha explicado el responsable de escenografía del circo, nunca se ha hecho y no se sabe si se volverá a hacer. La exposición permanecerá abierta al público de forma gratuita en el Centro Cultural Galileo de Madrid y podrá visitarse hasta el próximo 24 de septiembre. Tras su paso por Madrid, la instalación se trasladará a Sevilla y posteriormente a Barcelona, precediendo así a la gira de Tótem en su paso por estas ciudades españolas.